Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la plaza Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla? En cada primavera Si llega con la brisa Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó